Ya huele a carnaval y como marca la tradición el parque de la concordia de la capital alcarreña se llenaba en la tarde del jueves de ilusión, alegría y buenos alimentos con la celebración un año más del jueves Lardero. El consistorio de la ciudad ofrecía a todos sus vecinos una merienda popular en la que participaron alrededor de mil personas quienes degustaron en un ambiente ya de fiesta y a pesar del frío los típicos panes con chorizo de esta época. Las filas de gente se formaban de manera ordenada en torno a los lugares de reparto de este contundente ágape y es que las bajas temperaturas no pudieron con las ganas de los guadalajareños de empezar a compartir buenos momentos con motivo de la llegada de don carnal. Un jueves Lardero más que en esta edición no contó con los otros ocasiones tradicionales juegos infantiles que este año se han eliminado por motivos presupuestarios pero en el que de momento no faltaron los bollos preñaos de los que muchos disfrutaron en familia o con amigos en uno de los puntos de reunión más emblemáticos de Guadalajara el parque de la concordia. En total y durante la desapacible por el tiempo tarde alcarreña se repartieron unos 2.200 bocadillos de chorizo que los convidados degustaron acompañados por la música más carnavalera lejos de las tradicionales notas de las rondas y las dulzainas alcarreñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!